Desde la Casa Blanca, el presidente Joe Biden ha comprometido otro paquete de ayuda para Ucrania que contempla soporte estratégico contra el despliegue de Rusia. El mandatario estadounidense indicó que el acuerdo es de 800 millones de dólares en equipos de artillería, vehículos blindados de transporte y unidades de vigilancia tipo dron. Con este último desembolso casi he agotado la autoridad de retiro que tengo que el Congreso autorizó para Ucrania en un proyecto de ley de gastos bipartidista el mes pasado. Para sostener a Ucrania durante esta lucha, la semana que viene voy a enviar al Congreso una solicitud de presupuesto suplementario para mantener el flujo de armas y municiones sin interrupción. Este jueves, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reunió en Kiev con el jefe de gobierno español Pedro Sánchez y con la primera ministra de Dinamarca, Matt Frederiksen. Los dignatarios recorrieron las ruinas en la localidad de Borodyanka. En rueda de prensa, Zelensky dijo que soldados rusos han ocupado ubicaciones de la asediada ciudad de Mariupol. No obstante, dijo que tropas ucranianas sostienen resistencia. Sé que capturaron la mayor parte de Mariupol. Todos lo sabemos muy bien. También hay una parte de nuestra ciudad donde están estacionadas nuestras tropas que se quedaron allí. Ellos permanecen allí en este momento. Rusia informó que mantiene un cerco en las inmediaciones de la planta siderúrgica en Mariupol, último bastión ucraniano en esa ciudad. José Perralete, Voz de América.